Y vamos con información en vivo, siendo las 8 y 19 de la mañana. Bueno, y esta tiene que ver con el clima, ¿no? Porque súbitamente, sorpresivamente, nos vimos los limeños afectados por la lluvia después de unos días inusuales de sol, de un sol lindo, ciertamente, que extrañamos todos. O no todos, tal vez no todos lo extrañan. Henry Rumiche, además de estar con un representante del Servicio Nacional de Hidrografía y Meteorología, el CENAMI, para ver cómo viene la mano, cómo viene la cosa con el clima, también ha hecho una encuesta, porque acá había un debate, ¿qué prefieres el solcito, la lluvia, el frío? ¿Te gusta sacar tu casaca? ¿No te gusta sacar tu casaca? ¿La tenías guardada? En fin. Henry Rumiche está con nosotros para explicar. ¿Tin frío o tin calor? Esa es la pregunta, justamente, que nos lleva esta mañana, porque el día de hoy, efectivamente, ya no se han presentado lluvias, salvo algunos lugares, pero en corta proporción, y hay mucha gente que aún sigue, obviamente, con su casaca. ¿Qué es lo que nos dijeron? ¿Preferían el sol? ¿Prefieren este clima tan frío? Vamos a escuchar estas encuestas que hemos tenido hoy por la mañana. Sí. Yo tenía las casacas preparadas. Sí, para el trabajo también. ¿Mejor este clima o prefiere el sol? ¿Cuál es su preferencia? Mejor este clima, que sea más templado. Pero sin mucha lluvia. Ah, claro, sí. Gracias. Gracias. ¿Extrañaba el frío usted? Obviamente. ¿Prefiere esto que la lluvia, que el sol? No, está bien el frío, porque ya muchas estaban por la casa. Listo, gracias. ¿Extrañabas el frío? Sí, bueno, no me gusta mucho el frío, pero sí. ¿Prefieres el sol, entonces? Sí, sí. O sea, en estos últimos días con la lluvia has estado, pero en el peor clima por el día. Sí, porque hace mucho frío. Hace mucho frío. ¿Qué ha usted del frío? Un poco. ¿Un poco? Claro, siempre es buena la temperatura, que sea normal, ¿no? Pero, ¿mejor así o que llueve un poco como en estos últimos días? No, tampoco, que ya no llueve, pero sí estamos en septiembre. ¿Mejor así? Claro, mejor así, tempranito. ¿Y ahora el sol no lo extraña tampoco usted? Bueno, un poco, pero tiene todo su tiempo. ¿Está caliente tampoco? No estamos todavía en verano para extrañar el sol, ¿no? Tienen frío, también extrañan el sol. Es la percepción de absolutamente todos, porque obviamente en estos momentos, pues, mucha gente, así a los que les encanta el frío, pues, prefieren al menos un poquito, un poquito, no mucho, de sol. Estamos en estos momentos con el ingeniero Diego Rodríguez, especialista en meteorología aquí en el Cenami, quien nos va a contar, nos va a detallar, porque es importante. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Las lluvias pararon el día de hoy, me comentaba, en ciertas localidades, ¿se va a presentar en estos días, el fin de semana, ¿lo vamos a pasar con lluvia nuevamente? No, ya el periodo que hemos tenido ha acabado el día de ayer, con lloviznas de moderada intensidad, para el día de hoy, durante el fin de semana, no se esperan lloviznas generalizadas, como hemos tenido. Podrían ocurrir lloviznas de manera localizada, en horas de la madrugada principalmente, y de corta duración, sobre todo en lo que es Lima Sur y Lima Oeste. Asimismo, esperamos que durante el fin de semana, tengamos ya a partir de la tarde, después del mediodía, condiciones de brillo solar, especialmente en lo que es Lima Este. Ok, y antes justamente de hablar del tema de las temperaturas, cómo están los distritos, pues hay que hablar también de algo muy importante que afecta mucho a la salud, uno de ellos aquí presente. La humedad en la capital, en los distritos, que es el mapa justamente que tenemos en este momento, ¿cómo se ha presentado? Pero vemos muchos de ellos en 100% de humedad. Coméntenos, por favor, Ingeniero. Bueno, hoy día estamos con los valores actuales de humedad relativa, y estamos llegando a 100%, es lo que es Villa María del Triunfo, también tenemos un 100% acá por San Juan del Urigancho, y luego, en general, tenemos por encima del 90% en el resto de Lima Metropolitana. Para esta hora, y con las condiciones de cobertura que tenemos, es lo normal. En días previos, lo diferente era que pasado el mediodía, en horas de la tarde, seguíamos con valores de este... Es decir, ¿para la tarde van a descender? Efectivamente, para el día de hoy y durante el fin de semana, ya se esperaría que estos valores, que serán similares en horas de la mañana a madrugada, vayan descendiendo conforme nos pasamos el mediodía. Ok, René, mucho ojo. Entonces, a la gente de Villa María del Triunfo, a la gente de Carabahillo, San Juan del Urigancho, que están presentando, René, justamente, el 100% de humedad. Claro, justamente eso es lo que quiero entender. Hay que reconocer, como uno sabe, y yo no soy experto en el clima, ¿cómo es eso de 100% de humedad? Porque uno escucha 100% de humedad, entonces ya estamos buceando, ya somos peces. ¿Cómo es esto de 100% de humedad? Sí, justamente, a ver, el ingeniero nos va a detallar a qué se refiere con 100% de humedad. Bueno, cuando hablamos de la humedad relativa, que se maneja en porcentaje, estamos hablando de la cantidad de aire húmedo que está contenido dentro del aire. Entonces, cuando se llega al 100%, quiere decir que la humedad, que el aire, la atmósfera, ya no puede retener más agua. Entonces, ya llega a un 100%. Todo el aire está saturado y tiene la máxima capacidad de agua que puede retener. Estamos respirando agua en estos municipios. No van a salir brancas. En estos distritos ya se llegó a lo máximo y cualquier humedad extra que hubiera ya se puede manifestar como neblina, por ejemplo, cuando ya se superan estos valores. Ok, justo ahí. La última, Henry, que la esperanza de muchos aquí. Sí, dime, dime. La esperanza de muchos aquí. Parece, según lo que ha dicho el ingeniero, el fin de semana va a salir solcito. El fin de semana, nos están escribiendo en estos momentos, ¿va a salir sol? Parece que sí, parece que no. Durante el fin de semana estamos esperando que en horas de la tarde, pasado del mediodía, haya brillo solar. Sobre todo en lo que es Lima. Estamos hablando de la Molina, Ate. ¿Puedo salir con camisa, con polo? Recordar que el brillo solar quiere decir que puede haber cielo nublado, cielo nublado parcial. No necesariamente es que esté completamente con sol, sino que uno ya ve entre las nubes que puede entrar en los rayos solares. Pero no significa que vamos a tener calor. Eso es importante saber. Sí, efectivamente. No vamos a llegar a temperaturas tan altas. Estamos hablando que probablemente estamos superando los 21 grados, 22 grados en horas de la tarde. Pero en horas de la mañana, recordemos que seguiremos con temperaturas alrededor de los 17 y 18 grados. Entonces, no va a arriesgarse y esperar después de que ya estén las condiciones en el momento. Perfecto, Henry. Vamos a ver el tema de las temperaturas. Entonces, justamente, René, para también compartir este tema de las temperaturas. ¿Cómo es que los distritos están en estos momentos? A ver. ¿Nos reciben igual temperaturas de 15 grados, 16 grados? El ingeniero nos explica mejor, por favor. Bueno, acá como tenemos las temperaturas actuales, estamos entre 17 y 18 grados en lo que es Lima Oeste, entre 16 y 17 en lo que es Lima Centro, y alrededor de 15 grados en lo que es ya Lima. Lo más bajo, ¿no? Lo más bajo. Este es el comportamiento normal en cuanto nos alejamos de lo que es la costa del mar, las temperaturas son más bajas debido al efecto termorregulador que tiene el mar que hace que esto sea más difícil que descienda. Mientras avanza el día y ya tengamos más brillo solar, las temperaturas acá van a comenzar a ascender y las pueden superar. 15 grados, entonces, en estos momentos lo más bajo en la capital, René, así que ya saben, no se descuiden ni siquiera el fin de semana. Mejor salga con una casaca, con un polo largo justamente para evitar cualquier problema de salud. René. Estamos haciendo un reportaje sobre la ropa de transición, ¿no? O sea, ¿qué ropa debe usar uno en situaciones de transición donde en la mañana hay frío, en la tarde calor? Por ejemplo, los chalecos, ¿no? Los chalecos sirven para estos momentos del año en los cuales uno no está seguro si va a hacer frío o calor. Vamos a regresar con esa nota en los próximos días. Pero vamos a seguir analizando. Si bien han dicho que el frío se va, se va a ir recién el fin de semana. Estos días han sido terribles para varias personas pobres, varios compatriotas de extrema pobreza. Gracias.